Bueno, antes de iniciar, pues quisiera tener la oportunidad de presentarme para quienes están conectados y no me conocen. Ya Manuela les anticipaba que soy profesora de la Facultad de Educación. Específicamente en este momento pues coordino la Maestría en Educación en Metodología Virtual. Hago parte del grupo de investigación didáctica y nuevas tecnologías en donde hace aproximadamente 10 años estoy vinculada mediante diferentes proyectos relacionados con la formación de profesores en diferentes partes del país sobre la incorporación de tecnologías a la docencia. Allí hice pues mi estudio de Maestría en Educación, también en la Facultad de Educación y la línea de Educación y TIC. Y en estos momentos soy estudiante del segundo semestre del doctorado en Educación de la Facultad de Educación en el mismo grupo y en la misma línea que ya les mencioné. De ahí nace esta oportunidad de estudiar el campo de estudio de la educación virtual. Específicamente me interesa mucho el tema de la formación de profesores para esta modalidad educativa. Y de ahí también que quisiera compartirles, sobre todo por la pertinencia que tiene este tema en estos momentos y en la coyuntura actual, un panorama sobre este campo de estudio que se dice a nivel mundial sobre la formación de profesores para lo que conocemos como educación virtual. Entonces ese es el contexto en el cual yo les traigo esta charla. Al final igual me gustaría que si tienen preguntas, que si tienen algunos comentarios puedan hacerlos o observaciones, porque es un tema en general y amplio. Sin embargo, hay algunos asuntos en los que coinciden los investigadores a nivel mundial y que es lo que quiero enfocarme en esta charla. Desde antemano, muchas gracias por su participación. Bueno, antes de comenzar, quisiera, sobre este tema que nos convoca, que tiene que ver con la formación de maestros para la educación virtual, es importante recordar que la incorporación de los medios y las tecnologías en el ámbito educativo ha posibilitado el tránsito hacia nuevas experiencias y modelos basados en otras formas de hacer educación. Lo que conocemos como otras educaciones, entre estas, la educación a distancia. Desde sus primeras expresiones, la educación a distancia se ha concibido como una forma de construir espacios de equidad, de acceso a la educación, en un contexto social, digamos que afectado por el asunto de las largas distancias que había que atravesar para poder acceder a la educación escolarizada. Aunado a esto, también el tema de los medios de acceso, el tiempo, los recursos económicos que representaban en ese momento un obstáculo para los sujetos y que se podían resolver de alguna manera mediante una nueva modalidad educativa, pero conservando la misma estructura que conocemos hoy en día sobre la educación y es un profesor, un estudiante y unos contenidos y unos saberes que en este caso pues era mediado por dispositivos. De acuerdo con varios autores, digamos que hay un consenso en torno a la idea de que la educación, la evolución de la educación a distancia se ha dado por medio de diferentes generaciones. De ahí que esta incorporación de la tecnología que vemos hoy en día, pues tan masificada y fortalecida, digamos que tuvo sus inicios en un proceso que fue más paulatino. De ahí que se reconozcan estas cuatro generaciones, una primera que se denomina enseñanza por correspondencia, ahí la ven en la imagen, mediada por el servicio de mensajería, de correo postal, en una segunda generación que se denominaba enseñanza multimedia. Esta fue la primera más o menos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta segunda más a finales de los años 60, donde se utilizaban los diferentes medios como la radio, la televisión y el video para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Una tercera generación que se denominó enseñanza telemática, ya aquí en cuando ya ha emergido internet o el ciberespacio como plataforma y ya digamos que hay acceso al computador personal, a una conexión a internet. Entonces estamos hablando que más o menos en la década de los 80 empezamos a acceder a un tipo de educación ya soportada por medio, por ejemplo, de CD room o de lo que conocimos como los disquets, lo cual dio paso a lo que, bueno, a una cuarta generación, aunque algunos autores consideran que no existe una cuarta, sino una tercera un poco más extendida de educación a distancia que la conocemos hoy en día como e-learn. Entonces, aquí aparecen otros desarrollos tecnológicos como los campus virtuales, las plataformas por las que hoy en día nosotros enseñamos, por ejemplo, Moodle, por ejemplo, hay otras como NeoLMS, son todas las plataformas de enseñanza que utilizan las universidades para compartir conocimiento, contenidos y socializar en torno a procesos de educación. En Colombia se puede decir que la educación virtual comenzó a ser parte de la oferta, o sea, de una manera formal, como una posibilidad real de acceder a la educación a finales del siglo XX. Entonces, de ahí en adelante, como lo ven en la siguiente imagen, ha habido un aumento exponencial de los programas, hablo de programas de pregrado y de posgrado. En este caso, en esta imagen, es sobre Antioquia, específicamente sobre Medellín, en un transcurso de 15 años. O sea, de ahí a 2020, obviamente, y teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, estas cifras serán mucho más elevadas. Aquí, así como hemos visto entonces este aumento exponencial de programas, también lo hemos visto en el tema de, por ejemplo, de apuestas gubernamentales, como la Universidad Digital, en el caso de Antioquia, también de programa para el apoyo y el uso de tecnología en todos los escenarios educativos, inversiones económicas muy altas y políticas educativas orientadas a este tipo de educación. No en vano existen algunos alineamientos para la calidad de los programas virtuales a distancia. Se hace énfasis esto mucho en el decreto 1330, que el año pasado orienta también el tema de la calidad de los programas virtuales y específicamente el punto de la docencia virtual, de la calidad de la docencia, es importante y a eso se le atribuye un poco de por qué no existían, a pesar de que han habido mucha oferta de programas y la exceso a ella ha aumentado mucho por qué no existían más, ¿cierto? Y es que al ser la docencia o la formación de profesores un asunto, un aspecto que influye en la calidad de los programas, hay un requisito para que los programas puedan obtener su registro calificado, no todos los programas virtuales, digamos, que pasan por este filtro. Esto ha, por supuesto, hecho, ha traído consigo algunos otros factores y también pues algunas consecuencias relacionadas con la brecha digital y las diferencias que pueden existir en términos del acceso, ¿no? Así hablamos del día de hoy, ¿cierto? Donde vemos un resurgimiento de este mundo online, como lo ven ahí como en algunos titulares de este año, el acceso a la educación virtual ha dejado o ha sacado a la luz algunas desigualdades que tienen que ver con lugares donde ni siquiera hay energía eléctrica o donde ni siquiera habían computadores y hoy todos nos vemos volcados de un momento a otro a migrar a un escenario mediado por la tecnología. De acuerdo con la edad, entonces, que tiene la educación virtual, como lo pueden observar un poquito más de 20 años, resulta importante identificar, y aquí hay una pregunta que es muy importante para mí en el marco de la investigación y de mi proyecto de doctorado, y es ¿qué lugar ha ocupado la formación de los docentes para la educación virtual en la comunidad académica? Obviamente esta pregunta es la que motiva la búsqueda que hago de antecedentes sobre lo que se ha hecho en el mundo sobre formación de profesores para la educación virtual, pero hace parte de un proyecto mucho más amplio que se preocupa por la formación de los maestros y que intenta plantear un modelo teórico-práctico para orientar esa formación. Entonces, ante este panorama surge esta pregunta, sobre todo porque pensar en un modelo con el que les acabo de mencionar para orientar la formación traza muchos desafíos. No es un asunto que se deba hacer a la ligera o que, bueno, nos tocó hacer, aunque nos haya tocado migrar de un momento a otro a la educación mediada por tecnología, hacer realmente educación virtual, no es un asunto sencillo que requiere algunas acciones muy pensadas y desarrolladas bajo todos los criterios de rigurosidad. Sin embargo, traza unos desafíos que son importantes considerar y que estas investigaciones que les voy a mostrar lo señalan muy bien. Esto para pensarnos en una virtualización de la educación conforme pues lo que se concibe como educación virtual. De acuerdo con lo anterior, hay dos preguntas que resultan importantes aquí y que, digamos, en el marco de una problematización de la educación, específicamente de la educación virtual, resultan ser imprescindibles. La primera es, ¿qué es lo que se esperaría de la educación? No lo de aquí de educación a distancia, ni de educación virtual, sino en general del campo de la educación. En términos de sus propósitos y perspectivas para actuar en una realidad que se configura en el ciberespacio. Es decir, ciertos escenarios de la sociedad, como la política, como la economía, como las relaciones sociales y emocionales, que se han transformado y que se han reinventado para esta realidad, donde vemos cómo se transforman en términos de la manera en la que el sujeto actúa, en la que el sujeto piensa, en la que el sujeto se proyecta. Entonces, ¿qué se espera de una educación virtualizada para que interpreten de la mejor manera posible estas prácticas del individuo, estas prácticas de los sujetos, que son individuales, pero también son colectivas a la vez? ¿Y qué se espera específicamente de las instituciones de educación superior? ¿Sí? Es decir, de una educación que motiva a formarse en cualquier momento, en cualquier lugar y para toda la vida, lo que se espera de la educación virtual. Entonces, si vemos que estamos hablando de un sujeto, incluso antes, esto obviamente lo escribí antes de la pandemia el año pasado, pero sí, hasta el año pasado, estoy hablando del segundo semestre del 2019, hablamos de que el ciberespacio y la educación virtual no solamente es un traslado del ser de una plataforma a otra, sino que hay una transformación en que el sujeto piensa, actúa, se relaciona. Entonces, ¿cómo eso con miras a una educación virtual se puede interpretar de modo que se pueda tomar esos elementos en los cuales el sujeto vive, permanece y aprende una realidad digital y que hace parte de su ser? Con base en esto y a la pregunta que ya les anticipaba, del lugar que ha ocupado la formación de docentes para la educación virtual en la comunidad académica, emprendí una búsqueda en las diferentes bases de datos a nivel mundial, estas son algunas en las que se hizo la búsqueda. Allí los resultados arrojaron cuatro líneas temáticas, de las cuales no las abordaré todas, por supuesto, porque seré insuficiente este espacio, pero sí quería mencionarles como qué es lo que se encuentra en la literatura y tiene que ver con el desarrollo profesional docente para la educación virtual. Es decir, hay estudios que se han hecho sobre el tema del desarrollo profesional docente, sobre la formación docente más orientada al enfoque por competencias. También encontramos modelos y metodologías para desarrollar procesos de educación virtual en el mundo y también algunas experiencias, aunque no se completen como investigaciones, pues sí dan luces sobre cómo hacer formación online para profesores virtuales. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo les voy a presentar solamente cinco, cinco investigaciones que me parecieron cruciales, que me parecieron fundamentales para pensar en la formación de docentes, van a ver que cada una de ellas representa retos y brinda algunos elementos que pueden considerarse cruciales para pensar en la formación de los maestros en un momento en el que, digamos, que el mundo lo necesita. La primera investigación se desarrolló en el Reino Unido. Esta investigadora, el Coban, lo publicó este año y buscó con esta investigación analizar la incidencia de un modelo de formación docente en cuatro etapas para incorporar la educación en línea en las horas escolares. Es decir, esta investigación se circunscribe en la educación básica y media, sin embargo, los resultados que obtuvieron y la metodología, yo creo que resultan ser claves para pensar en la formación de los docentes. Ellos recopilaron datos sobre la ruta pedagógica de cada profesor y hicieron una investigación basada en un profesor que era residente y un profesor que era visitante. Entonces, mediante un proceso de tutoría entre pares, entre el residente y el visitante, se recopilaron datos sobre esa ruta pedagógica de cada profesor, sobre la manera en la que incorpora la educación en línea y se pudieron identificar algunos temas para pensar un modelo de formación basado en un aprendizaje en comunidad, los cuales para ellos produjeron cambios en los modelos de enseñanza. Aquí se pueden destacar tres líneas temáticas que son importantes. La primera es la perspectiva pedagógica de entornos virtuales de aprendizaje, es decir, que se puedan identificar aquellas que el profesor utiliza, reconoce e implementa a la hora de pensarse, digamos que la docencia en un entorno, en una metodología comunista. Otro factor importante aquí, tema clave, es el tiempo. Cuando yo revisaba esta investigación, me vi un poco confrontada con la manera en la que nosotros, todos nosotros los profesores de educación superior, pero también hablo de los profesores en general, de educación básica, media, tuvimos que volcarnos, o sea, vernos como en una encrucijada al momento de volcarnos hacia pensarnos esta formación en una modalidad virtual, o en una modalidad de presencialidad mediada en algunos casos, ya que el tiempo para desarrollar ideas y habilidades nuevas en el desarrollo profesional es importante. El tiempo para que se pueda, de alguna manera, hacer un diagnóstico, identificar fortalezas, identificar debilidades, planear el tiempo desde la planificación es importante, el tiempo de preguntarnos incluso por la perspectiva pedagógica que nos convoca como docentes. Y por último, el lugar de los administradores escolares que están muy asociados con ese cambio pedagógico, es decir, ellos ocupan un lugar preponderante en tanto, son quienes brindan ese escenario donde el tiempo, la perspectiva pedagógica y los demás elementos que hacen parte de esto, forman una, o ayudan a pensarnos una propuesta que pueda resultar interesante. Y por supuesto, aquí, para el caso de esta investigación, pues basada obviamente en un aprendizaje en comunidad, porque los profesores no trabajaron solos, los profesores trabajaron con otros, con los cuales se pensaron una ruta pedagógica, es decir, cuáles estaban utilizando, y para ellos cuáles podría resultar interesante para pensarse un modelo de educación en línea. Entonces, el primer elemento importante aquí, para que lo tengan en mente, es el aprendizaje en comunidad. En segundo lugar, tenemos esta investigación que se desarrolla en Australia, en la Universidad de Melbourne, y aquí tenemos a la profesora Gilles Salmon, que en 2013 plantea este modelo de cinco etapas para demostrar cómo se puede establecer un proceso eficaz para el desarrollo de conocimientos y habilidades en la enseñanza en línea. Este modelo es muy famoso y se ha replicado mucho en experiencias de formación virtual. Es un modelo de cinco etapas, la cual va aumentando en cada etapa la interactividad del profesor y del estudiante, cuyo primer paso tiene que ver con el acceso y la motivación, y la medida en la que accede y se motiva a participar. Va adquiriendo habilidades de socialización, de familiarización con el entorno, de personalización, de intercambio de información, hasta llegar a unos niveles superiores de construcción y de conocimiento, en el cual ya se puede pensar en un proceso de formación un poco más consolidado. Los resultados de esta investigación y de este modelo en concreto, que el modelo en sí mismo es un resultado, pero como ya ha sido implementado en diferentes procesos de formación, para ello es un resultado clave en el diseño de programas formativos. Por varias razones. La primera es porque el valor de adoptar y adaptar los materiales a procesos que ya existen, digamos que para ellos resulta ser algo en lo que podemos abonar un terreno, que no hay que empezar de cero, entonces pensarnos en lo que tenemos, en cómo podemos adaptar lo que tenemos para ellos resultó clave. Por otra parte, la contextualización, de modo que se pueda garantizar de alguna manera el aprendizaje auténtico, resulta ser clave en la medida en que el sujeto se puede implicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el sujeto se proyecta y se identifica con el proceso, y digamos que ellos le apuestan al tema del aprendizaje auténtico. Y por último, y miren que está relacionado con la investigación anterior, con lo que Coburn nos decía sobre el aprendizaje en comunidad, tiene que ver con el liderazgo y la monitoría. Para ellos, identificar profesores que sean líderes o profesores que puedan apoyar a otros resulta interesante porque encuentran allí una, digamos que ya existe una capacidad instalada en los docentes, un conocimiento y una experiencia que pueden brindar a otros elementos importantes y que se puedan aprovechar para un fin, un fin común. Esta tercera investigación se desarrolla en Colombia, esta profesora en 2013 lo que hace es que explora los modelos pedagógicos que existen en nueve universidades, universidades colombianas para identificar las tendencias teóricas en esos programas que son en modalidad virtual, es decir, ¿cuáles son los modelos pedagógicos en los que se centran estas investigaciones, perdón, estos programas de educación superior para los cuales entrevistan a 288 estudiantes y a 44 profesores? Entonces, miren, lo que ellos encuentran es que la mayoría de los programas de pregrado de las universidades apuestan por un modelo pedagógico o un modelo basado pues en el constructivismo, ¿sí? La mayoría digamos que aquí los modelos que usan otro enfoque pedagógico son más reducidos. Ellos encontraron cuatro elementos, un primer elemento, obviamente, el estudiante como agente activo que para el caso pues del constructivismo tiene mucho sentido. Alrededor del estudiante gira las actividades de construcción de conocimiento, de colaboración, de interacción y del trabajo entre padres. Otro elemento que para ellos es importante es que, digamos, o encuentran que para los docentes algunos conceptos son claros como la autonomía, el trabajo colaborativo, la interacción y el acompañamiento, sin embargo, encuentran que a pesar de que los profesores conocen o tienen un acercamiento a algunos conceptos y que utilizan al momento de acompañar un programa virtual que encuentran que falta apropiación sobre los marcos teóricos sobre los cuales se fundamentan las propuestas académicas. Es decir, una cosa es que los profesores tengan acercamiento a algunos conceptos con los cuales orienten su trabajo, pero esos grandes marcos teóricos o elementos teóricos que fundamentan o que subyacen a una propuesta o a un modelo pedagógico, sea cual sea pues la naturaleza o la modalidad del programa es fundamental. Digamos que orienta y direcciona las acciones no solamente desde la docencia sino también las acciones que se desarrollan desde la parte administrativa, desde la selección de los contenidos, desde la evaluación, pues y todos los elementos que hacen parte de un modelo pedagógico. Y por último, pues reconocen la importancia de un equilibrio entre las actividades de carácter individual y colectivo como condición para propiciar escenarios de interacción adecuada. Es decir, no solamente el trabajo, no solamente lo que se puede hacer desde la individualidad, desde la personalización que se menciona mucho y que es un asunto común en las investigaciones y también desde lo que a nivel de, como ya mencionaban las dos investigaciones anteriores, desde el aprendizaje en comunidad, desde el trabajo entre pares, se puede hacer como una condición para garantizar un poco esa interacción. Esta investigación en particular aparece como importante y quise incluirla aquí porque es una primera aproximación en lo que se encuentra en la literatura, específicamente en las bases de datos que les mencioné. Una primera aproximación para la reflexión sobre el diseño e implementación de programas formales en modalidad virtual que se oferten exclusivamente en Colombia y que conducen a la obtención de un título profesional reconocido por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, una investigación que dé cuenta de lo que se hace en los programas virtuales en Colombia. Yo creo que es un panorama que nos invita a pensarnos en que futuros nuevos modelos, modelos de formación, digamos, que amplíe un poco ese panorama y que valore también o que se piense y analice las implicaciones que puedan tener otros principios pedagógicos distintos al constructivismo. En cuarto lugar, tenemos a estos investigadores Rapp y Gulbahar de, si no estima la idea, de Turquía, que en 2016 publican esta, aunque no es una investigación, es una experiencia de formación a tutores virtuales mediante una metodología en línea. Quise traerla porque, digamos, que lo que ellos implementan y lo que ellos hacen tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora, digamos, en cuanto a la formación para apoyar o para su necesidad que es apremiante, ¿cierto? Ellos lanzan un programa de formación que se llama eTutor, que es financiado por la Fundación Nacional de Ciencia de Suiza. En estos momentos eTutor es un recurso educativo abierto, es decir, se puede encontrar en internet y ellos utilizan dentro de su propuesta algunos elementos que pueden resultar familiares o interesantes para, digamos, que pensar nuestras propuestas de formación. Y es que se basa en una metodología de trabajo fundamentada en problemas. Digamos que los profesores aquí tienen que encontrar su propio curso virtual como un asunto que paso a paso se van llevando de acuerdo con algunos elementos, algunos materiales que ellos encuentren en el proceso de formación. A través de actividades como presentaciones narradas, como audios y folletos, actividades más de tipo interactivas. Digamos que es muy variado lo que se encuentra en este curso y los temas también pueden resultar interesantes. Algunos de ellos como lo pueden ver ahí en la pantalla son un poco más de orden conceptual, otros de orden un poco más práctico, algunos por ejemplo como el fundamento del e-learning, teorías del aprendizaje en línea, sistemas de aprendizaje y de gestión de contenidos, otros como creación de imágenes visuales efectivas, más de orden práctico, bueno, diseño gráfico. Ellos, ellos mediante este conjunto de temas orientan al profesor hacia la construcción de su propio curso, curso virtual. Y, digamos que ellos tienen un énfasis en que es un, en el asunto de la escalabilidad porque, digamos que tienen unos principios por medio de los cuales las personas que se forman o los profesores que se forman en este curso pueden formar a otros en, en cortes siguientes. Como, ahí lo denominan como el enfoque de entrenar al entrenador. A pesar de ser un curso escalable, sí, porque como, como ya se los mencionaba, no constituye un MOOC, sí, como, como lo, lo conocemos porque para este caso sí se requiere del, del apoyo en el seguimiento y la orientación de un, de un tutor que participa en un proceso de formación de 14 semanas. Entonces, vemos que, que, a pesar de que pueda sonarlo un poco como a lo que significa un MOOC, en este caso, no, porque el papel del, del profesor y más, pues, porque es lo que ellos quieren, es lo que quieren transmitir mediante el curso, o sea, es fundamental. Este proceso formativo tiene una, tiene una característica que es particular, a mí, a mí, a mí, me, me, me pareció muy curioso porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Ellos, o sea, en el marco de, de un proyecto de Europa del Este, financiado por la fundación que ya, que ya les mencioné, de, de Suiza, ellos respondieron al desafío que muchas universidades en Ucrania, en esos momentos, debido a una crisis o a una guerra que estaban viviendo, tuvieron que abandonar sus instalaciones y cambiar rápidamente a la enseñanza, de la enseñanza en el aula a la enseñanza virtual. Más o menos en 2012, 2015, 200 profesores universitarios fueron formados mediante este curso de e-tutor y las personas que se formaron en ese momento formaron a otros en una siguiente corte como ya se los mencionaba. Ellos fueron seleccionados, ellos fueron formados y ahora están enseñando a otros mediante este curso. Quise mencionar esta investigación porque, porque digamos que a pesar de que tuvieron que hacerlo como en este momento todos a nivel mundial lo estamos haciendo, ellos se dieron la oportunidad de primero que los profesores se formaron, ¿sí? 14 semanas dura el curso, no sé si para este proceso de formación en particular duró menos o hicieron un proceso de formación especial, pero se formaron para poder, para poderse en un momento de crisis volcarse hacia una educación apoyada por ellos y las tecnologías. en quinto lugar este investigador Norvig en 2018 publica este estudio cuyo propósito fue identificar los factores que afectan las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en el e-learning, el aprendizaje en línea y el aprendizaje en modalidad Blender, o sea, parte presencial y parte virtual. Estos factores que fue producto de un metanálisis, o sea, ellos hicieron un metanálisis fundamentado en la literatura para identificar esos factores que influyen. Entonces, ellos encontraron tres, específicamente hablan de la presencia del profesor en entornos en línea que para ellos es fundamental. Hay un concepto que se denomina presencia docente, que es el cual tiene unos fundamentos basados en la capacidad del profesor para estar allí, o sea, ese allí, entre comillas, como el lugar, ese ciberespacio o ese lugar, ese entorno de aprendizaje en línea. En segundo lugar, las interacciones entre estudiantes, profesores y contenidos que para ellos son muy importantes porque dialogan teniendo en cuenta lo que les mencionaba en las investigaciones anteriores, para esa investigación también el trabajo desde una perspectiva un poco más horizontal de las interacciones adquiere sentido y también el lugar de contenido el cual se articula a las actividades que el profesor plantea de manera individual y de manera colectiva. Y también las conexiones deliberadas entre actividades online y offline, es decir, no todos lo hacen en línea, no todos lo hacen de manera sincrónica, sino que hay un intercambio, hay unas conexiones, hay unas interacciones que se dan entre lo que los participantes hacen en línea y lo que hacen fuera de internet. Bueno, obviamente para ellos con base en lo anterior es importante la presencia del profesor y el tema de las comunidades de aprendizaje que se puede leer en esos factores que fomentan para ellos unas relaciones positivas, es decir, aquí estamos hablando de una comunidad de aprendizaje en línea como aquella que propende por un objetivo común, que tiene una empresa conjunta con construcción obviamente de nuevos aprendizajes. Entonces, para ellos, para este investigador, el asunto, así como los anteriores, el asunto de las comunidades es fundamental. Sé que dije cinco, pero hubo una que no pude dejar por fuera porque me parece igualmente importante, estos tres autores Lamp, Viris, Lack, indagan en la literatura, también es un metaestudio para revelar las desventajas y limitaciones que representa la tecnología de e-learning en el uso y éxito de un proceso de formación obviamente basado en esta modalidad educativa. Entonces, ya tenemos unos elementos en la anterior que se refuerzan en estos que encontraron estos autores, tiene que ver con estos cuatro elementos. Hablo de los estilos de aprendizaje y la cultura, cada uno tiene su, es decir, ellos reconocen que cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje junto con sus influencias culturales, aquellos a quienes se les enseña utilizando su propio estilo de aprendizaje y teniendo en cuenta sus aspectos culturales, tendrán un mejor rendimiento académico. Entonces, aquí el asunto de la cultura también está asociado con el aprendizaje auténtico, digamos, que influye en el éxito de un proceso de formación. En segundo lugar, lo que denomina I-Lermin pedagógico, que no es otra cosa que el enfoque de la pedagogía que tiene que quedar de alguna manera explícito, especialmente en lo que tiene que ver con la interacción individual y grupal y la evaluación, es decir, que se vea reflejado en lo que se proponga como una actividad de I-Lermin. En tercer lugar, la tecnología en sí misma, porque para algunos, no es novedad, ¿cierto?, que para algunos profesores resulta ser como un obstáculo en la apropiación de la tecnología, es decir, cómo abordar los errores, las funciones y las características de esos elementos que no sabemos siempre utilizar. Eso está relacionado con el cuarto, que es el entrenamiento técnico y que obviamente hay que capacitar a los profesores para utilizarlas y para que se sientan cómodos con ellas, aunque no es un elemento fuerte como lo pueden ver aquí en estos cinco puntos y en los anteriores, porque si se dan cuenta en las investigaciones anteriores, el asunto técnico, o sea, el desafío que implica el uso de la tecnología aquí no resulta ser como tan importante ni obtiene un lugar preponderante, sino el enfoque pedagógico, el modelo, el enfoque, las teorías, el asunto orientadas hacia las comunidades, hacia el trabajo entre pares, resulta ser aquí mucho más importante que el asunto técnico. Y por último, aunque me parece a mí fundamental, lo mencionaban varias investigaciones, creo que esta lo hace muy bien y lo recoge muy bien, y tiene que ver con que existe una diferencia de opinión sobre si el aprendizaje electrónico produce el tiempo y el esfuerzo y es que yo creo que ustedes y todos nos hemos dado cuenta que desde que empezó la pandemia todos nos vimos volcados a apoyar nuestros procesos de enseñanza mediante estas herramientas, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza para calificar o para preparar clases, para hacer la clase en sí misma, para buscar las estrategias, para pensarnos los contenidos, en fin, es decir, existía incluso en la literatura una idea de que la modalidad virtual reduce el tiempo y nosotros nos podíamos ahorrar mucho tiempo de trabajo, sin embargo, a diferencia de una planeación que podemos hacer para un encuentro presencial, nos toma más tiempo la virtualidad, por todo lo que implica la planificación de la virtualidad y lo que denominamos lo que se conoce en e-learning como el diseño instruccional del aprendizaje. El tiempo que nos tomamos para planificar, para usar todos los elementos que requerimos para apoyar nuestros procesos de fórum 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 han tenido la oportunidad antes de la pandemia de ofrecer un curso virtual sabrán con más precisión a lo que me refiero. Lo anterior implica unos desafíos que yo ya no te paba sin embargo los voy a retomar y tiene que ver un poco con superar esa idea y seguir al momento de establecer una propuesta de formación en la virtualidad porque no es un asunto tan sencillo y que no se debe tomar a la ligera. Un poco también para que superemos esa perspectiva pedagógica que resulta ser recurrente en educación virtual es el constructivismo es decir es lo que se encuentra es en lo que todos nos fundamentamos en el momento de plan no es una propuesta pero se debe conocer los elementos que aportan otras perspectivas pedagógicas como la conductista o la conductivista o incluso la humanista en un modelo de formación online para muchas investigaciones como las que ustedes ya vieron el modelo y la perspectiva pedagógica resulta ser imprescindible y el primer paso en la identificación en la planeación y en la ejecución de una propuesta de formación en línea ya el segundo punto lo mencionaba el docente es decir pasar un poco de la idea de que el estudiante es el eje central de un proceso de formación a la idea más de la importancia del docente no hablo como eje central totalmente el proceso sino como un trabajo que se hace de manera colectiva que se hace en comunidad donde estudiante y profesor tienen un papel que es importante para que esto pueda funcionar otros retos como ya lo mencionaba son asuntos como los estilos de aprendizaje el reconocimiento de la pedagogía ya lo acabo de mencionar y el tiempo obviamente que resulta ser un indicador que en ese momento no nos juega a favor además cuando todos nos tuvimos que involucrar de un momento a otro hacia esos procesos resulta que si no se gestiona bien puede convertirse en una desventaja estas preguntas son las que generalmente nos hacemos cuando pensamos cuando pensamos en un modelo de formación cuando pensamos en un proceso formativo y también vale la pena y se tiene que incorporar también a un proceso de educación virtual sin pensar tanto como en que en un proceso de educación virtual son otras las preguntas que convoquen decir también tenemos que pensar sobre qué tipo de ser humano se quiere formar con qué experiencias crece y se desarrolla un ser humano aquí estamos hablando obviamente contextualizándolos al entorno virtual si hablamos de una educación virtualizada tenemos que pensarnos en un entorno virtualizado qué tipo de ser humano se quiere formar con qué experiencias crece y se desarrolla allí en ese espacio quién debe impulsar entonces el proceso educativo allí y con qué métodos y técnicas se puede alcanzar mejor una mayor eficacia en un proceso de formación virtual son las preguntas que deberíamos hacernos en esta emisión obviamente que no será fácil que no está siendo fácil para lo que ya ya estamos allí resulta imprescindible la construcción de nuevas conceptualizaciones reflexiones y problematizaciones sobre la pedagogía la diáctica y el currículo es decir hemos hemos estado hemos estado formando mucho y es fundamental en lo que significa la educación en tiempos de pandemia sobre lo que ha sido la pedagogía en estos tiempos la diáctica del currículo pero tendrá que hacerse también sobre nociones actuales sobre educación virtual es decir si la pedagogía la diáctica del currículo tiene que conseguirse de la misma manera como se hacía educación presencial y si para ello es importante que el sujeto virtual hablando del docente se tenga que formar desde lo que implica el uso de internet para la sociedad es decir lo que implica para un estudiante desarrollarse socializar pensar interactuar en un entorno virtual ahí termino como estas reflexiones yo los dejo con estas con estos pequeños memes sobre lo que circula lo que ha circulado durante las últimas semanas relacionado con lo que significa ser docente en estos momentos han sido momentos como de tensión de angustia para algunos pero a lo mejor no porque ya digamos que quienes hayan tenido acercamiento con una formación virtual saben sabían pues de las implicaciones y los reconocimientos pues que se pueden hacer de lo que implica hacer este tipo de educación pero para otros sí ha sido más un asunto tensionante de antemano les agradezco mucho haberme escuchado haber participado en este espacio y pues que hayan encontrado aquí en esta charla algunos elementos que puedan resultar interesantes en torno al trabajo que desempeñan en esta charla en esta charla en esta charla Gracias.